Por medio del internet uno puede aprender mucho de ejemplo de otras regiones o de aquí mismo de nuestro país Colombia o de otra nación que es una gran oportunidad una bendición y agradecerle al Ministerio de las TIC por darnos ese privilegio entre todos los los corregimientos de aquí del municipio de Arauca de tener esta esta bendición aquí en este centro poblado las nubes gracias Ministerio de las TIC por traernos esta tecnología aquí al corregimiento de todos los santos muchas gracias de verdad se lo agradecemos mintic el futuro digital es de todos